Metallica Reventaron al Metropolitano, si tilda el titular del diario El Mundo La verdad es que ha sido un concierto que ha sorprendido a propios extraños Yo he asistido a muchos conciertos de la banda, pero creo que este está entre mis favoritos Y lo está por una sencilla razón, porque sí que es verdad que Metallica es una máquina de generar pasta Life Nation lo sabe, y explotaron al máximo las posibilidades de generar ingresos Pero al mismo tiempo la banda cuidó los detalles y otorgó al fans lo primero, una puesta de escena Donde se movían para que cada aficionado que estaba situado en una parte del campo pudiera verlos de cerca o de lejos Pero que tuviera una buena visual, y luego el set de list Un ejemplo es que Orion, que fue una canción que se puede decir que es para aquellos más acérrimos Fue seguida de Nothing's Mothers, que es el himno que todo el mundo conoce y sabe Aparte pues tocaron también Sam Caltru, Hardest of Sorrow, Kill Nothing, Filla Knife Canciones que bueno, no suelen estar en los series de la banda Por eso que la gente que acudió, más de uno salió con una sonrisa y disfrutó de una banda legendaria Que si, uno se plantea, si una vez que termina el show, no es el mejor momento para jubilarse Porque si lo hace, lo hace en un momento, algo Y al final, como Toni Kroos en el fútbol, eso dejará bueno Y a un gran Lucas��al, una gran nada Pero van a una región bersalvo, esa cuestión es un gran juicio Yo solo estoy haciendo ver como unwir цve facultades Pero van a una región, es una región, y una regiónН interesada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!